va creciendo y creciendo y creciendo la métrica. Y al final no vamos a escoger esa ruta, no porque sepamos que no existe, sino porque la métrica va a ser muy alta y seguramente vamos a tener rutas más cortas. Entonces, ese es el principal inconveniente de este algoritmo y que vamos a verlo reflejado cuando veamos los protocolos. ¿Cómo funciona el algoritmo de estado de enlace? La primera medida es descubrir a los autores vecinos y averiguar sus direcciones. Sabemos muy bien que la topología que se maneja en el caso de la distancia tiene que ver únicamente con sus vecinos, no conoce nadie más que sus vecinos. Sin embargo, el algoritmo de estado de enlace, aunque se comunica con sus vecinos, conoce la topología completa. ¿Y cómo es que hace esto? Utiliza inundación para mandar un saludo, una notificación de que existe y cuando reciba las respuestas, mide los caminos que le puedan llevar de un punto a otro. Entonces, descubre a los autores vecinos, averiguar sus direcciones, y mide el retorno, el costo de llegar a cada uno de ellos. Si quieren un ping, él le mide el tiempo de ir y vuelta. Y de acuerdo a eso va construyendo un paquete que va a resumir todos los elementos, todos los costos que le permiten ir a distintos destinos. Y ese paquete llamado LSP, Link State Packet, va enviándolo a todos los elementos de la red. Con estos paquetes que también le llegan a él, va a construir una tabla en función de los costos menores para los destinos diferentes, calculando el camino más corto. Cuando se va a vender a los vecinos, va a mandar un paquete que se llama Hello, va a ir anunciando que existe y va a ir mostrándose a esos los vecinos. ¿Está bien? Los paquetes que les decía... Perdón, no, no. Perdón, no. Bueno, hemos tenido una pequeña interrupción. Entonces decía, se preparan los paquetes de estado de enlace. Si se fijan en la diapositiva, tenemos diferentes paquetes que tienen, además de los caminos más cortos para llegar a distintos destinos, también tienen algunos campos que le permiten, ya que utilicen inundación, si ustedes recuerdan el algoritmo de inundación, es peor que los hubs, porque los paquetes van a ir dando vueltas y vueltas y vueltas y pueden degradar. Para poder controlar esto, lo que hace este algoritmo es colocarle una edad y una secuencia. Con la secuencia, el inundador que reciba la información sabe si ha recibido esa secuencia antes o es una secuencia nueva, es un número. Y la edad le permite saber si todavía puede actualizar las tablas con este paquete. Entonces, se va a intercambiar los dos paquetes, se distribuye en estos paquetes y se actualiza y se calculan las nuevas ruedas. Lo que se tiene en la práctica, vamos a suponer este ejemplo, que es una topología cualquiera con métricas, después del cálculo que se realiza, se tiene un Spanning Tree, un árbol de expansión. No tiene que ver con el Spanning Tree Protocol, que hemos hablado en Switching, aquí estamos hablando de routing, pero maneja un concepto parecido. ¿Y por qué maneja un concepto parecido? Porque la creadora del Spanning Tree Protocol para Switching ha sido la creadora del protocolo estado de enlace, del algoritmo estado de enlace que ha dado pie a los protocolos que implementan. Entonces, por eso que maneja un concepto parecido, maneja un esquema parecido, aunque estamos hablando de routing. Entonces, en la práctica, si hacemos un ejercicio para X, a partir de X, como llegamos a los demás destinos, vamos a tener que se va a ir armando un camino, un árbol. Y este árbol de expansión va a ser la ruta corta, la ruta más corta para llegar a los diferentes destinos. ¿Está bien? Vamos a ver este ejercicio, o pasos, para ir entendiéndolo, y luego vamos a ir analizando su contexto. ¿Alguna duda está ahí? ¿Alguna duda está ahí? Bueno, el estado de enlace tiene que ver con que este algoritmo permite conocer toda la topología, no solamente a los vecinos, y ha reemplazado a un vector de distancia, esa es la idea. ¿Cómo funciona? Primero tiene que descubrir a sus vecinos, entonces tiene que ir enviando hello's, y los que les respondan, va a saber su dirección y mide el tiempo y el costo para llegar a ese punto. Costigue sus LCPs con la información que recibe, y manda ese LCP a los datos de los otros. Con todos los LCPs que se excesivan, se calculan las rutas más cortas. Y el formato del LCP tendría que ver algo parecido con esto, donde hay una secuencia, un número, la edad, y cuánto nos cuesta llegar al vecino 1, al vecino 2, al vecino 3, etc. Un ejemplo de este paquete, ya con un número, sería algo parecido a esto. A está emitiendo, la secuencia de las 145 tiene 60 de la edad. Entonces, por cada uno que pase, va a ir disminuyendo la edad hasta llegar a 0, se le diría. Pero para que de A llegue a B le cuesta 10, a C le cuesta 12, a B le cuesta 50, etc. Y en base a eso, cada uno de los routers empieza a aportar las rutas más cortas. ¿Qué bien? Veamos el ejemplo. No, 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 están llegando. No sé cómo es que salimos de esto, para poder ver eso. Entonces. Ok, un momentito, por favor. Sí, sí, doctor. Hay alguien que ha llegado y no puedo cambiar la pantalla para admitir. Ok. Entonces, veamos el ejemplo. Tenemos ese diagrama, esa topología, y vamos a hacer el cálculo para el router X. Entonces, acabamos de una matriz, ya no tenemos que manejar tablas de vector distancia por cada uno de los vecinos, sino directamente salvo de una matriz, que nos va a permitir armar el ángulo. El paso cero, el inicial, es partir de nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? X. ¿Cuánto nos cuesta llegar a nosotros? Desde nosotros podemos llegar a S, por ejemplo. Entonces, podemos ver de X hacia S. ¿Alguien me puede contestar si se puede llegar? ¿Se puede llegar? No. Sí se puede llegar. No, no se puede llegar. Estamos hablando de un salto, ¿no? Entonces, en un salto de X a S no se puede llegar. ¿A T se puede llegar? No. No. No, tampoco. Veamos, ¿A U se puede llegar? No. ¿A B? Sí. ¿Con cuánto? ¿Cuánto nos cuesta? Tres. Tres. A través de X. ¿Se puede llegar a W? Sí. ¿Con cuánto? Con uno. ¿A través de quién? De W. ¿Se puede llegar a Y? Sí. ¿Con cuánto? Con seis. Con seis. ¿A través de quién? De X. Ok. ¿Se puede llegar a Z? No. 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 Entonces, hasta ahí tenemos nuestro primer intercambio de LSPS, si quieren. Se va a ir construyendo el LSPS y el intercambio A. Y de lo que hemos recibido, acabamos de recibir tres paquetes. De esos tenemos que determinar la ruta más corta. ¿Cuál es? W. Ok. Claramente está marcado hasta con rojo. ¿No? Entonces, es W. ¿Qué significa? Que de aquí, de X, podemos ir armando el árbol de expansión. Ya tenemos una primera rama de nuestro árbol partiendo de la raíz X. Con un costo de uno. Entonces, nuestro siguiente nodo va a partir de esta rama. X, W. ¿Está claro eso? Entonces, el paso uno va a ser X, W. Y ahora tenemos que ver, a partir de W, ¿podemos llegar a S? No. No. ¿Podemos llegar a T? No. ¿Podemos llegar a 1? Sí. ¿Con cuánto? Con 3. No. Fíjense que el árbol parte desde X. Dice 4. 4. ¿A través de quién? De W. W. Ajá. ¿Podemos llegar a D a través de W? Sí. ¿Con cuánto? Con 2, a través de W. Ok. 2 es menor que 3. Sí. Sí, es así, se actualiza. Entonces, vemos que actualizamos 2W. El que hemos escogido antes, que es W, ya no se lo actualiza. Ya se ha tomado en cuenta. Entonces, esto ya no se va a tomar en cuenta. Por eso, que los que están marcados en rojo en nuestra diapositiva, no se van a actualizar hacia abajo. Entonces, pasamos a Y. ¿Desde W podemos llegar a Y? No. No. Entonces, se mantiene el anterior. Tomamos el anterior valor que ya teníamos con paquete actualizado. Ya sabemos que podemos llegar a ellos. ¿Podemos llegar a Z a través de W? No. No. Ok. ¿Qué hemos actualizado? Tomamos el valor menor, 2, a D, a través de W. Entonces, nuestro árbol partiría de X, va a W, y luego iría a D. ¿Nuestro siguiente nodo cuál sería? ¿Cuál sería nuestro siguiente nodo? B. W. X, W y B. Exactamente. X, W y B. Ahora desde D llegamos. ¿Desde B podemos llegar a S? No. ¿Podemos llegar a T? Sí. ¿Con cuánto y a través de quién? Con 11. 11, a través de D. ¿Podemos llegar a 1? ¿Con cuánto? ¿3? ¿3? 3. ¿Es menor que 4? Sí. Así que actualizamos. Ya sabemos que B y W ya no podemos tomar de acuerdo. ¿Podemos llegar a Y a través de B? ¿Con cuánto? ¿Con 3? ¿3? ¿Es menor que 6? Sí. Actualizamos. ¿Podemos llegar a Z? No. Ahora tenemos 2, si vemos el costo menor, el valor más corto, es el mismo. Escogemos cualquiera. Depende de nosotros. En este caso, porque esto no es una simulación, es una diapositiva, estamos escogiendo 1. Entonces, ¿qué implica? El árbol se está armando de esta manera. Parte de la raíz X va a W, luego a B y luego a U. Ya tenemos este camino del árbol de expansión. ¿Estamos bien? Nuestro siguiente nodo va a ser entonces, ¿cuál sería? U. Ok. X, W, D, U. Ese es el nodo, porque es el árbol completo que estamos utilizando. ¿A través de U podemos llegar a S? Sí. ¿Con cuánto? Siete. Siete, por ejemplo. ¿Podemos llegar a T? Sí. ¿Cuánto? Cinco. Cinco. U ya no tomamos en cuenta, D y W tampoco. ¿Podemos llegar a Y a través de U? No. Entonces, tomamos en cuenta la anterior. ¿Podemos llegar a Z a través de U? No. No. Ok. Entonces, ya está. De ahí tomamos en cuenta el menor. Y en este caso coincide con el anterior que habíamos dejado. Y. ¿Cómo funcionaría entonces? Entonces, tenemos X, W, V, U. Pero también de B partimos hacia Y. Entonces, nuestro árbol está conformándose de esta manera. ¿Está claro? ¿Qué nodo va a ser entonces? X, W, V, U, Y. Y ahora analizamos. A través de Y, ¿podemos llegar a S? No. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos el anterior. ¿Podemos llegar a T a través de Y? Sí. ¿Con cuánto? Ocho. Tenemos 1, 2, 3, más 4, 7. Así es. 7 es mayor que 5. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos 5. Tomamos solamente 5. Tomamos el anterior. Ya sabemos que U no podemos considerar, W no podemos considerar. Y tampoco W. Ni Y. ¿Podemos llegar a Z a través de Y? Sí. ¿Con cuánto? 17. Ok. Entonces, ahora de esta fila, de estos paquetes que nos han mandado, ¿cuál es el menor? T. Entonces, nuestro camino va a ser X, W, D, U, T. Pero de D también vamos a partir a Y. Nuestro árbol se está conformando de esa manera. ¿Sí? ¿Está claro? Nuestro siguiente nodo va a ser entonces X, W, D, U, Y, T. De T podemos llegar a S. ¿Sí? ¿Con cuánto? Con 6. ¿6 es menor que 7? Sí. Actualizamos. Y no tomamos en cuenta T, W, ni Y. ¿Podemos llegar a Z a través de T? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Con 7. Ok. Es mucho menor que 17, es decir, que se actualiza. De ahí se toma en cuenta el menor. Entonces, nuestro camino va a ser X, W, D, U, T. De B, seguimos yendo a Y. A partir de T, entonces, hemos llegado a S. Nuestro siguiente nodo será S. A partir de S podemos llegar a Z, el último que nos falta. No, así que se toma en cuenta el último y actualizamos. Nuestro árbol, entonces, se conformará. Nuestro árbol se conformará. Nuestro árbol será aquí, luego por aquí. Nuestro árbol, después de U, ¿cuál era? Y de T podríamos ir a Z y también a S. ¿Estamos bien? Esa sería nuestra árbol de expansión a partir del nodo X. Todo lo demás no sirve, no significa que vamos a mular, no vamos a bloquear, ni nada. No estamos como España en triplo topón. Simplemente que la tabla de encaminamiento nos está mostrando esa topología. X tiene esa topología de la zona. Para X no existen otros nodos para llegar a esos destinos que los que están marcados en rojo. Y en sus tablas va a aparecer eso. Así que si X aparece un paquete y dice que está viajando para S, va a buscar la tabla y va a despecharlo a través de W. Si está viajando un paquete a Z, no va a utilizar este camino, va a utilizar W para mandar. Y W hará su propio árbol de expansión y va a llegar a Z. Entonces este camino para qué está sirviendo, este otro camino para qué está sirviendo. Para otra cosa que no sea ninguno de estos caracteres va a mandarlo por 6, por ejemplo, Oye. Pero todo lo demás, los que correspondan a la topología, los va a mandar por el largo de expansión. ¿Dudas? ¿Dudas? No hay dudas, se entiende todo. Inge, perdón, en el paso 2, ¿se podía elegir U o Y? ¿O por qué se eligió U? Eso no entendí bien. ¿Aquí? ¿En el 2? Sí, se podía elegir cualquiera. Si escogías Y, hacías a partir de Y y llenadas. Pero seguramente iba a coincidir el árbol. Porque si se dan cuenta, en el paso 3 hemos elegido el otro. Entonces, si aquí elegías a Y, en el paso 3 hubieras elegido a U. Seguramente. Porque fíjate los valores que tiene, no son mayores. Lo más probable es eso. Pero se puede hacer. Ustedes escogen el camino más corto. Y si tienen el mismo valor, escogen el que ustedes consideren. ¿Estamos bien? Sí, Inge, gracias. Ok. A ver, entonces veamos lo que tenemos a continuación. Tenemos un simulador. El simulador está publicado también. Ustedes, el primer clic que hagan con el simulador es el nodo A. Desde el cual van a hacer el cálculo. Así que tengan mucho cuidado donde... Luego puedo simplemente hacer una topología. Una topología. Pero esa topología tiene algo interesante. Si se fijan... Tiene una métrica que yo puedo cambiar. El detalle está que también puedo darle doble sentido. Y puedo colocar una métrica similar o diferente de ir y vuelta. Entonces, para ser interesante, tendrían que armar en ambos sentidos. Entonces, aquí voy a crear... La topología. Y el simulador tiene que darme el árbol de expansión. Lo que no va a dar el simulador... Es... La tabla de encaminamiento. Entonces, ustedes van a tener que hacer la tabla... Y en vez de la tabla, dibujar el árbol de encaminamiento. El árbol de encaminamiento tendría que coincidir con el del simulador. ¿Está bien? Fíjense... Voy a colocar diferentes valores. Para poder armar de ida y vuelta, es mejor que coloque un libro de valores. ¿Está bien? Para que el ancho de banda sea proporcional, unidad o un vuelta. Y no tendrían que manejar diferentes valores. A ver... No sé qué valores estoy colocando. No estoy armando mentalmente ninguna topología. No sé si hay algún resultado que vaya a salir. No sé lo que vaya a salir. Entonces, de esta manera tengo conformada mi topología. ¿Estamos bien? Ok. Mi siguiente paso es calcular. Y va a empezar a buscar. Va a partir del nodo A. Y va a empezar a probar a sus vecinos. O sea, H. O sea, con un salto. ¿No? Va a probar. Fíjense. Va a estar mostrando. Y va a escoger el menor. O sea, de esos cuatro que está probando, va a escoger el menor. Ha escogido hacia H. Entonces, va a probar a partir de H. Ahora, el siguiente nodo. Y luego, a partir de A, el siguiente nodo es mayor. Así que busca el anterior. Fíjense. Es como hemos hecho una tabla. Busca el anterior. A partir de ese punto de volviendo a probar, no encuentra ni encuentra este otro. Al final, tiene una tabla de encaminamiento. ¿Se nota una tabla de encaminamiento? No puede ser suma, no estoy pasando aquí. Se nota, ¿verdad? De A va a G. De A va a D. De A va a C. De A va a H. Y a través de H va a E. Y de E va a F y a D. Entonces, nuestro árbol está conformado de esa manera. Siempre pongan flechas. En el texto solamente están líneas, no están flechas. Pero tiene que haber flechas. Eso nos está mostrando, partiendo de una raíz, cómo llegan los nodos. Entonces, ustedes escogen, arman una red con, no sé, 3, 6, 8. Con 10 nodos, ¿está bien? Con 10 nodos, ya saben que el primero es el que tiene que hacer el cálculo, A. Arman una topología cualquiera, colocan las métricas que ustedes consideren y hacen el cálculo en la matriz. En base a la matriz, dibujan el árbol de expansión. Y luego comparan el árbol de expansión que ustedes han dibujado con este simulador. Y debería seguir exactamente lo mismo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Este no saque a valores, solo saque a gráficos. Para este algoritmo, sí o sí se debe hacer con dos, bueno, en el ejercicio que hizo, con una línea nomás lo hacía, pero significaba que iba y volví yo. Exactamente. Este algoritmo no permite hacer eso. Está dando direcciones, como un grafo dirigido. Entonces hay que colocarle los dos sentidos para poder coincidir de que a cualquier lado puede funcionar. ¿Y ese algoritmo también se puede hacer solo para un sentido? ¿O sí o sí para dos? Y en el otro sentido mayor. Entonces jamás va a escoger en el sentido contrario, siempre va a escoger en un sentido. En este caso, hagan coincidir los dos sentidos para que no tengamos problema. ¿Está claro? ¿Está claro? Esta es su práctica entonces. A ver. Sí, un montón de gente. Vamos a ver. Buen día, buen día. Entonces, vamos a ver que... Vamos a hacer un... Les voy a mostrar... ¿Dónde está? Voy a clicar. Una simulación. Vamos a ver una simulación, una animación de cómo funciona el tratamiento, independientemente del algoritmo. Entonces, vamos a ir viendo esto. Un fin de semana lo he sacado y me parece interesante mostrarlo. Fíjense, partimos de que este nodo está pasando un mensaje. Llega el router y el router tiene que buscar su tabla de encaminamiento. A través de eso busca cuál es el mejor camino. Encuentra una ruta y la va a despachar al siguiente router. En el siguiente router hace lo mismo. ¿Preguntas para mí? No, entonces tengo que buscar una tabla, encuentro la mejor ruta y la despacho a través de ese router. Entonces, es un switch, el switch la cómuta y llega al destino. Eso es lo que ocurre en las redes. Cada router está haciendo el papel de preguntarse si es para mí o no es para mí. Y en vez de eso va a buscar una mejor tabla, un mejor camino. ¿Está bien? Siempre consultar la de encaminamiento. Ahora, ¿qué significa el mejor camino? Aquí entre la PC1 y la PC2 tenemos dos caminos. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería el mejor camino? ¿R1, R3 o R1, R2, R3? R1, R2 y R3. ¿Por qué? Por la velocidad, la banda ancha. Ok, el ancho de la banda. Las interfaces son de 1 gigabit por segundo. Mientras que esta interfaz, en estos lados, es 100 megabit por segundo. El camino más corto geográficamente, hablando, si queríamos, por número de saltos, sería este. Pero el camino más corto por la cuestión de ancho de banda sería este otro, que viene a ser con mayor cantidad de saltos. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en cierto momento se podría escoger el camino más corto o simplemente conteo de saltos. Y ahí va a ganar ese camino. Pero en otro momento se podría escoger, como métrica, no el conteo de saltos, sino una métrica que tiene que ver con un ancho de banda, por ejemplo. Y ahí va a escoger, no el número de saltos, pero un camino más corto. El camino siempre es el más corto, es el mejor, es el óptimo. Pero el camino más corto no implica, geográficamente hablando, la distancia más corta. ¿Eso está claro? ¿Eso es lo que faltaba corroborar un poco en este tema. Entonces, volvamos aquí. En nuestro texto podemos ver el árbol de encaminamiento. Les decía que faltaban las flechitas, pero ya hemos hecho eso en el diagrama. Entonces, ustedes para ejercitar, háganlo en la práctica y van a entender. Y si no, en este mismo, en esta misma topología, por ejemplo, podrían escoger T, como el nodo de inicio. Y a partir de T, armar toda la matriz y armar el árbol de encaminamiento. O sea, aquí tienen múltiples opciones de ejercicio. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Inge. Ok, ¿alguna duda? Este es el segundo agorismo más importante. Por eso que tiene que ver con la práctica y todo. Ok. Entonces, con esto concluiríamos. Bueno, esta tarde damos un repaso para aquellos que han llegado, o que no han llegado a tiempo, o que han llegado, o que no han entendido. Algunas consultas, vamos a ver esta tarde, directamente a las 14.45. ¿Está bien? Entonces voy a dejar de grabar. Fíjense que van llegando a tarde. Voy a subir la grabación.